Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a hacer una ruta de farmeo para los materiales de ascensión de Shilonen. Son los crisantemos resplandecientes, perdón. Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Está bastante sencilla el recorrido, de hecho estos son todos, que yo sepa. Así que, pues bueno, lo vamos a hacer en una ruta eficiente para que ustedes los puedan farmear día con día. Bueno, no día con día porque se reinician cada 48 horas, ¿ok? Pero si ustedes quieren, yo que sé, pedir prestado el mundito de sus amigos, pues bueno, lo pueden hacer bastante rápido y eficiente, ¿ok? Entonces, pues eso, les voy a estar dejando unas imágenes de fondo para que vean qué rutas vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver las imágenes nos vamos a teletransportar a STP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal, estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo, muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer en los videitos, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Entonces, eso, el enlace está en la descripción del video. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro recorrido aquí hacia el norte derecha del minimapa. Vamos a venir primero por acá. Y aquí nos vamos a encontrar bastantes crisantemos, la verdad. Entonces, pues bueno, aquí vamos a bajar. Y ahí, como pueden ver, delante de nosotros, donde está el saurio este, tenemos tres. Si se quieren evitar la pelea, simplemente róbenle el alma. Y ahí agarran las tres crisantemos, ¿ok? Pero aquí hay otra, perfecto. Y ahí tenemos los primeros. Muy bien, vamos a continuar hacia el norte. Norte un poquito a la izquierda. Y por acá tenemos más crisantemos. Aquí tenemos dos. Vamos a agarrar estos dos y el elote. Muy bien, vamos a continuar hacia la derecha abajo del minimapa. Por acá. Vamos a ver que hay dos más. Y si continuamos hacia la derecha del minimapa, por acá vamos a encontrar una más. Aquí está. Muy bien. Vamos a continuar hacia el norte a partir de aquí. Y por aquí tenemos otras dos. Perfecto. Agarren todos los materiales si quieren. Y vamos a continuar hacia el sur del minimapa. Por acá vamos a nosotros rodear y por acá vamos a encontrar otras tres. Y ahí las tenemos. Perfecto. Muy bien. Y eso sería todo de esta zonita. Nos vamos a teletransportar a este TP de vuelta. Y aquí vamos a encontrar dos y tres. Vamos a venir hacia la izquierda, un poquito hacia abajo del minimapa, detrás del TP. Aquí es donde están las leyendas locales. Bueno, una de las leyendas locales. Así que tengan cuidado con ellos. Pero aquí hay dos. Miren. Aquí hay dos. Vamos a venir hacia la derecha. Y por aquí tenemos otras tres. Perfecto. Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Hacia el cúmulo de agua que tenemos ahí enfrente. Y por allá vamos a encontrar más crisantemos. Vamos a correr por aquí. Muy bien. Por acá ya. Acá. Y ahí los estamos viendo los primeros tres. Tenemos tres. Los vamos a tomar. Acá. Uno, dos y tres. Y pues bueno, aquí hacia el sur derecha del minimapa vamos a encontrar uno solito. Aquí lo tenemos. Continuamos hacia el sur del minimapa por aquí debajo. Y aquí en este campamento vamos a encontrar uno más. Aquí. Aquí merengues. Muy bien. Vamos a continuar hacia la derecha abajo del minimapa. Por aquí. Y acá vamos a encontrar otro crisantemo que está solito. Por acá. Aquí está. Tenemos uno. Y justamente enfrente tenemos otros dos. Por acá. Perfecto. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa. Y por acá vamos a encontrar dos sueltos. Uno está por acá. Y el otro lo tenemos justamente hacia el sur. Perfecto. Izquierda abajo del minimapa. Por aquí. Tenemos otros dos. Y ahí estaría limpia nuestra zona de aquí arribita del minimapa. Nos vamos a teletransportar a este TP. Y una vez que nosotros lleguemos aquí vamos a voltear hacia atrás. Vamos a salir por aquí. Vamos a subir esta pared. Y una vez que nosotros estamos en superficie. Pues bueno. Acá tenemos que venir por afuera. Muy bien. Hacia el norte del minimapa. Vamos a encontrar una solita por acá. Esta merengue es. Muy bien. La vamos a tomar. Vamos a continuar hacia la derecha abajo del minimapa. Y por acá tenemos otras dos. Continuamos hacia la derecha. Un poquito hacia arriba del minimapa. Y por acá tenemos otras tres. Muy bien. Vamos a agarrarlas. Perfecto. Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Y por acá tenemos. Otra solita y otras dos. Acá esta solita y estas dos. Muy bien. Continuamos hacia abajo derecha del minimapa. Por donde está el saurio. Y aquí tenemos dos. Y una debajo del saurio. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar hacia el sur del minimapa. Y por acá. Parece un embrollo. Pero está sencillo. Vamos a venir primero al árbol que tenemos a la derecha. Según nuestra perspectiva. Y por acá vamos a venir hacia la izquierda. Hacia la mini isla esta. Aquí tenemos otro. Vamos a venir hacia el sur ahora. Por acá tenemos uno más. Y ahora hacia la derecha. Abajo del minimapa. Acá. Perfecto. Vamos a venir a la izquierda del minimapa. Por acá tenemos otras dos. Asegúrense de que corroboran bien las zonitas. No se vayan a saltar ningún crisantema. Y vamos a continuar a partir de aquí hacia el sur del minimapa. Miren. Allá hay tres más. Perfecto. Está bastante sencillo. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa. Por acá. Y aquí tenemos dos justamente en este arbolote que está aquí. Continuamos hacia la izquierda del minimapa. Y por acá tenemos otra. Vamos a voltear un poquito hacia abajo. Y por acá tenemos otras dos. Volteamos hacia la derecha del minimapa. Y tenemos otra por acá. Vamos a continuar hacia el sur a partir de acá. Y aquí tenemos otras tres. Hacia el sur nueva cuenta. Tenemos una más. Hacia la izquierda del minimapa vamos a encontrar otra más. Eso. Asegúrense de que limpian las zonitas. ¿Ok? Vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Por acá. Y acá vamos a encontrar una zonita. ¿Ok? Por acá arriba. Venir por acá. Y aquí tenemos una zonita. Continuamos hacia el norte derecha del minimapa. Y por acá en este árbol tenemos dos más. Hacia el norte izquierda vamos a tener otras tres más. Y por último hacia el norte del minimapa vamos a tener una más. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos limpia la zonita. Deberían de ser 71. Yo ya llevaba 10. Si no mal recuerdo. Así que debería de tener 81. Es correcto. Ok. Ahora les voy a enseñar unos cofres. Es bueno un cofre y un ¿cómo se llama? Un NPC que te da más crisantemos. Pero solamente es de una sola vez. Evidentemente el cofre también. El cofre debería de estar por acá. Así que pues bueno. Vamos a teletransportarnos a este TP. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí tenemos que venir hacia la izquierda del minimapa. Y por acá vamos a encontrar un saurio. Este saurio lo vamos a robar. Le vamos a robar el alma, perdón. Y vamos a subir esta roca que tenemos por acá. Subanla con paciencia. Incluso agarren un poquito más de altura. Y se pueden acercar igual a este campamento para apoyarse. Y que no se me caigan. Ok. De todas maneras tiene como descansitas acá. Y justamente acá va a haber un cofre que contiene crisantemos. Si no mal estoy debería de contener 9. Entonces ustedes abren este cofre y van a tener 9 más. Entonces eso. Vamos a quitar nuestro marcador. Este es un cofre. De una sola vez insisto. Ok. Y ahora. Para este NPC le tenemos que entregar una cartita. Si ustedes han seguido mis guías. Pues bueno. Ya entregamos todos los paquetes y las cartas que hay desperdigadas por el mapa. Y si ustedes no están al tanto. Pues bueno. Aquí en la descripción del video les estaré dejando un videíto. Para que ustedes vayan a verlo. Y entreguen todos los paquetes y cartas. Porque son 5 protogemas. Ok. Y es un logro secreto que hay aquí en Atlan. Entonces ustedes van a venir a este TP. Les voy a enseñar dónde está la cartita. Para que puedan reclamar sus crisantemos. Y aquí a la derecha del minimapa. Vamos a tener nuestra carta. Vamos a continuar el sendero hacia abajo. Y justamente aquí entre estas dos llamas. Vamos a tener la carta aquí. La vamos a venir a entregar a este sitio. Nos vamos a teletransportar a este TP. Y vamos a entregar la carta. La carta es necesaria para que aparezca la interacción con el NPC. Ok. No nos va a dar entregando la carta a más florecitas de estas. Si no nos va a desbloquear la interacción. Entonces vamos a venir a la estructura esta. Vamos a subir por acá. Y aquí a esta niña le tienen que entregar la carta. Les va a aparecer una opción de entregar carta y tal. Le entregan la carta. Y después les va a salir estos dos diálogos. O sea. Después de que entregan la carta. Y lo saca del diálogo. Van a volver a hablar con ella. Y les van a decir sucedió algo. Le ponemos sucedió algo. Que lástima. Y al final nos debe de dar una opción para reclamar nuestros crisantemos. Aquí están. Y son dos. Si no mal recuerdo. Así es. Son dos crisantemos. Y pues ahí estaría. Esto solamente es de una sola vez. Insisto. Ok. El recorrido lo pueden hacer cada 48 horas. Que es el tiempo de respawn. De respawn. Perdón. Creo que no vocalizó bien. Y pues bueno. Estas dos son simplemente una sola vez. Ok. Insisto. Y pues nada amigos. Eso sería todo para el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudito a este videíto. Suscríbete que se oyen más guías. Tenemos que finalizar todo al 100% mientras vayan saliendo las nuevas zonas y demás. Ya ahorita tenemos todo el mapa al 100%. Que si ustedes no me siguen o no me conocen. Yo subo rutas de exploración para que puedan obtener todos sus cofrecitos. Entonces ya tenemos los 407 cofres que son del mapa. Son 408 en teoría. Pero hay un cofre que no cuenta y no contiene nada. Entonces eso. De todas maneras igual durante las rutas, las guías y demás. Les enseñé ese cofre que no tiene nada. Para que ustedes viesen que no afecta al contador. Y que no contiene realmente nada. Que es un cofre que está ahí sin más. Pero la gente suele contarlo. No sé por qué. En fin. Ajá. Activa la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que se viene. También te sugiero que te unes a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, Woodering Waves y tal vez algunos otros gachos a futuro. Si necesitas ayuda con cualquier cosa por ahí puedes encontrar un panito que te ayude. O si te quieres enterrar de todo lo relacionado con mi creación de contenido. Por ahí lo estoy anunciando. Entonces eso en el enlace te lo estaré dejando en la descripción del video. Pues nada amigos. Si tomo un nuevo NG ya lo saben. Y sin nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.